... Momento de transición en general Rodríguez. Sí, sí, momento de transición después del triunfo del 27 de octubre donde el Frente de Todos ratificó, digamos, la elección que había hecho en las pasos del 11 de agosto y la elección legislativa que tuvimos en el año 2017, bueno, se logró el triunfo con una paridad en cuanto al ingreso de concejales de 5 a 5. Y sí, ya el mismo martes, esa misma noche del domingo 27, ya el intendente Cúbar se puso en contacto telefónico con el compañero Mauro García y ya la semana, el martes, ya empezaron las primeras reuniones en un esquema de transición y ya los distintos actores de las distintas áreas se están juntando con los compañeros y compañeras que van a ingresar por el Frente de Todos para llevar adelante una transición ordenada que me parece que eso es sano para todos los vecinos rodríguez. ¿Qué análisis con tantos años en la política? ¿Qué análisis haces de una aplastante victoria en las primarias y un porcentaje que se achicó bastante en las generales? Porque esto permite que sean 5 y 5. A ver, aclaremos que en general Rodríguez la cantidad de concejales son 20, a diferencia de Moreno que son 24. Muy bien, sí, con lo cual renueva la mitad, son 10 y la paridad llevó a que sean 5 y 5 concejales. Es cierto lo que vos marcás. Los resultados de las primarias proyectados a octubre eran 6 y 4, 6 y 4. Pero bueno, la gente de Cambiemos en un esquema bastante sinvergüenza, diría yo, salieron a repartir boleta cortada. O sea, repartían, habían encargado creo 50.000 boletas del Frente de Todos, cortaban los 4 primeros cuerpos y repartían la boleta del intendente local. Yo, a modo de chiste, dije en una radio que no cumplieron nada, no cumplieron con la quita del impuesto a las ganancias, no cumplieron con la revolución de la alegría y no cumplieron ni siquiera con el no vuelve más porque repartían la boleta de Cristina. Digo, más allá de estas cuestiones, digamos, que pueden ser interpretadas como una chicana, digo, esto que decís. Digo, fue porque Cuba no era tan mal visto en la sociedad de General Rodríguez. Digo, hablando a nivel local. No, no, está bien, sí. O Mauro García no llegó a fincarse fuertemente en la sociedad. No, no, yo creo que sí. Nosotros el trabajo territorial que venimos desarrollando, déjame decirte, desde el 10 de diciembre del 2015 hasta parte, con Mauro García a la cabeza, a nosotros muchas veces nos decían generar un Estado paralelo. La respuesta que nosotros decíamos era que no, que nosotros estábamos ocupando los espacios que el Estado dejaba, ante la ausencia del Estado, ahí estábamos los militantes peronistas, del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, ahora del Frente de Todos, dando respuesta a los vecinos y a las vecinas. Me parece, nosotros el otro día leíamos un acta del año abril, mayo del 2016, donde quienes hablan siendo presidente de bloque, yo en una intervención que tuve, dije que ellos habían llegado diciendo que eran el mejor equipo de los últimos 50 años, y yo no tenía dudas en afirmar que se iban a ir como el peor gobierno de la historia, y no tengo dudas en que se van a ir el 10 de diciembre del 2019 como el peor gobierno de la historia. Más de 100 pedidos de informes no contestados, más de 70 ordenanzas vetadas, esto lo transforma en un vetador serial, al Intendente Cuba, récord en la provincia de Buenos Aires, no hay antecedentes que un Intendente, en cuatro años de gestión, haya vetado más de 70 ordenanzas. La interpelación de un funcionario donde un papelón hizo, me acuerdo cuando fue interpelado, fue tal el papelón que provocó cuando termine esa sesión un concejal de la alianza Cambiemos, se pasó al sector opositor, no aguantó más semejante nivel de exposición ante el papelón que había hecho el vacilota. Una denuncia penal que hicimos porque la gestión de Cuba es la que alquila una plaza para un uso comercial, con lo cual es la peor gestión de la historia de General Rodríguez. Lo decíamos el 11 de diciembre del 2015, pero con datos proyectados, ya cuando los envite el refrán que dice al Rengo Pavés y al Rengo, el que vuelve a caminar, nosotros cuando empezamos a ver que empezaron a caminar con un alto grado de anepotismo, alto grado de autoritarismo, censura, recordemos que en General Rodríguez, Cuba clausuró y censuró una radio vecinal, el vecinal, pero es una radio que cumple una función social muy importante que jamás se le hubiera ocurrido ni al más nefasto de los funcionarios de la dictadura censurar un medio local, bueno, a Cuba sí se le ocurrió y de hecho la censuró. Con lo cual me parece que fue más la estrategia política electoral que si bien lo permite la ley, porque el corte de boletas está permitido dentro del código electoral, salieron abiertamente a cortar boletas y a repartir boletas. Nosotros caminábamos un barrio, ellos iban al otro día con la boleta cortada y yo creo que eso, básicamente fue eso, lo que llevó a que consiga más votos. La última semana también empezaron a repartir boletas con Expert y con Gómez Centurión que no tenían candidato local, así que bueno, yo creo que eso fue lo que... Yo nunca voy a caer en la teoría de que, viste, la teoría del voto calificado que dice cuando me votan a mí está bien, cuando no me votan a mí está mal, la gente siempre vota con esperanza, siempre vota con confianza, pero me parece que a veces es engañada y me parece que el gobierno le cambiamos. En estos 4 años se transformó en la gran estafa electoral de la historia de la humanidad, diría. 27 de octubre, victoria, 28, ya la vida política institucional sigue. Claro. ¿Cómo se está dando la transición, sobre todo en el Consejo Deliberante? Que a ver, que uno, si se pone a analizar la historia del Consejo Deliberante en esta década que estamos transitando, la destitución de un intendente, interpelación de funcionarios, bueno... Interpelación de un intendente, acuérdate de Anguiler y Juan Pablo. Sí, la interpelación de Juan Pablo Anguiler y el poco tiempo de asumir. Sí, sí, 6 meses. Eso también lo comentábamos, porque bueno, va a interpelar al intendente de Moreno y justamente tenemos el ATCEDE más cercano que yo recuerdo justamente la interpelación de Anguiler. Digo, un Consejo Deliberante que es fuerte. Sí, sí. Digo, ¿cómo se está dando la transición? ¿Cómo están analizando ustedes, como representantes del pueblo, lo que se está dando desde el 27 de octubre? Reciente marcaba que la transición a nivel ejecutivo es ordenada y me parece un gesto saludable. Nosotros en el Consejo Deliberante no podemos ser menos, porque de hecho yo represento al bloque de Unidad Ciudadana e integro el bloque de Unidad Ciudadana, con lo cual nosotros aspiramos a que sea un compañero el que asume la presidencia el 10 de diciembre, o una compañera, pero va a ser ordenada. O sea, nosotros tenemos las cuentas en orden. De hecho yo, el 10 de diciembre del 2015, cuando nosotros perdimos la elección anterior, yo entregué el Consejo Deliberante de manera ordenada. Recordá que en ese entonces la transición no había sido tan ordenada entre el Ejecutivo, entre los dos Ejecutivos, el saliente y el entrante. Yo sí generé un consenso de diálogo en ese entonces con María Kleiber, que ingresaba. Sí, que también tiene que ver con un conocimiento de año y un respeto como militantes. Sí, también, claro. Pero es clave en política, el respeto hacia el otro. Es clave. Y nosotros lo pusimos arriba de la mesa, hicimos una transición ordenada, que no dudo que ahora también va a ser igual. Nosotros, es cierto lo que vos decís, vos marcás un Consejo Deliberante fuerte y yo te lo he dicho en varias notas, yo siendo Presidente del Bloque, Presidente del Consejo, integrante de los bloques, de manera, como concejal, simple, hemos dado la discusión siempre, siendo oficialistas y siendo oposición, siempre hemos dado la discusión. Hemos tenido sesiones históricas de 4 o 5 horas, sobre todo en este periodo legislativo con el ingreso de muchos jóvenes cuadros políticos que ingresaron en el 2017. Bueno, ahí me acompaña Emilce Portela, Agustina, Manuel. Así que la discusión siempre la dimos y la vamos a seguir dando. Y yo creo que el compañero que asuma, o compañera que asuma el 10 de diciembre, va a seguir manteniendo esa lógica que viene teniendo el Consejo Deliberante en cuanto a garantizar la participación ciudadana. Y esto es independientemente del HCA Puertas Abiertas, que yo lo digo con orgullo porque en la previa hablábamos con vos que vos me diste una mano en el 2014 y el 2015, y generamos también un espacio abierto del Consejo Deliberante. Recordábamos el consultorio jurídico gratuito, recordábamos la participación de un rubio peronista, te recuerdo lo de... ¿Te acordás el consultorio, el juicio por jurados? Que fue también con el que mucha gente concurrió. Y yo creo que también tiene que ver con respetar esa apertura del Consejo Deliberante, que nosotros a partir del 10 de diciembre del 2017, cuando recuperamos la presidencia del Consejo y los compañeros decidieron que yo sea el presidente, le dimos un marco normativo, lo hicimos ordenanza. Con lo cual, sea quien sea el presidente, el HCD a Puertas Abiertas continúa. Bueno, hablaste de Milce, de Agustina, de Manuel, digo, sangre joven que aportó qué a un legislativo. Nosotros, en el 2017, yo estaba muy orgulloso de la lista que se había armado y yo... ¿Ahora no? No, no, sí. No, pero me estás hablando de... No, no, yo te pregunto. No, pero pará, porque me estás hablando de la lista, de qué aportó esa lista. No, 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 por eso te digo, pero dijiste, si querés hablamos de esta. Estaba muy orgulloso de aquella lista, de esta, ¿no? Pero estamos hablando de... ¿Por qué te pregunto? Yo soy bravo, soy lorza, ¿no? Y viste, pero no tengo concesiones, por más que... No, no hay problema. Te contesto las dos, si querés. Primero, la del 2017. Nosotros decíamos que la lista del 2017 era la única lista en todo el esquema político que se había dado que había garantizado el cambio dirigencial y generacional que requería el momento. Con ingresos... Bueno, Emilce tiene 30 años, Agustina tenía 25 al momento de firmar la lista. Está mal que diga la edad de las mujeres. No, no, Emilce es una compañera. La conozco de pequeña, así que tengo la autoridad moral como para decir la edad. Y Agustina siempre se ríe, porque yo digo, la concejal más joven de la Provincia de Buenos Aires. Y, bueno, esa renovación dirigencial y generacional generó sesiones de 4 o 5 horas discutiendo. Y, bueno, bien, bienvenido. Bienvenido el debate. Y en este caso, se priorizó un esquema de unidad mucho más amplio con la decisión política inconmensurable que tomó Cristina Fernández de Kirchner con ese anuncio que hizo el 18 de mayo a través de un video, un video de 12 minutos, creo, mostrando claramente que es la conducción del espacio, que es la conducción, como decimos nosotros, de peronismo militante estratégica del espacio. Pero generó un esquema de unidad mucho más amplio donde integraban la lista sectores del Frente Renovador, de los gremios, camioneros. Y, bueno, bienvenido sea también. Porque yo digo, cuando se habla de un esquema de unidad amplio, siempre tiene que haber renunciamiento. Porque si no es decir, bueno, vamos a hacer un esquema de unidad, pero todos bajo mi conducción. Y eso no es una unidad. Eso es un rejunte. Acá se priorizó el esquema de unidad. Hubo renunciamientos claros. De hecho, yo quedé en el lugar número séptimo y en la disputa primaria quedé en el lugar número nueve. Y eso no me quita la oportunidad de seguir militando todos los días y voy a seguir militando del lugar que me toque. Gestos de renunciamiento que tuvo también, por ejemplo, Carmelo Malocchi, una persona que yo respeto, porque él podría haber sido candidato a intendente. Y claramente, sí, sí, fue el ganador de la elección del 2013 en la legislativa. Y claramente podría haber sido candidato a intendente y hubiera competido de una manera legítima. Sin embargo, priorizó el interés colectivo, dejó de lado su intención de ser intendente y formó parte de este esquema de unidad. ¿Qué va a pasar y qué temas van a tratar de acá al 10 de diciembre, como Consejo Deliberante? En el Consejo Deliberante. Bueno, queda el presupuesto, porque seguramente va a ser analizado después del 10 de diciembre. Sí, sí. Sí, claro, se va a tratar después del 10 de diciembre. Ahí los distintos bloques están tratando de ver todos los proyectos que hay. Y hay muchas condonaciones y exenciones impositivas que habían quedado en carpeta. Y bueno, no tengo en claro ahora bien qué es lo que... No, pero pregunto, digo, en este contexto de la transición y a veces lo que se dice... Entiendo. Que no hay que patear el cadáver cuando... No, no, no. Yo creo que parte de la charla, no lo desconozco en detalle, pero parte de la charla que pudo haber tenido Mauro con el intendente saliente, tiene que ver con aprobar del Consejo algunas ordenanzas que le sirvan a Mauro García como herramienta. Puede tener que ver con eso, coincido, y bueno, ahí en eso trabajaremos. Quedan dos sesiones. Sí, 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 sí. Pero a ver, como el Consejo lo hemos dicho, una frase de Pedro Grullo, pero la verdad que no carece de razón, que es una caja de resonancia el Consejo Deliberante. Sí, claro. Digo, me parece que hay temas que son urgentes, pero también hay que entender la transición política. Tema es urgente porque, a ver, los vecinos necesitan que sean atendidas las cuestiones de infraestructura, salud... Sí, de alimento, alimentación, básicamente. Nosotros habíamos aprobado la emergencia alimentaria y la identidad de Cuba la ve todo. Puede ser que avancemos en relación a eso. ¿Qué va a pasar con tu futuro político? Digo, hoy presidente del Consejo Deliberante y no concejal electo. Digamos, no concejal que asumiría. Tal cual, sí, porque el Frente de Todos introdujo 5 concejales, yo estoy en el número 9, pero bueno, militar, militar como el primer día. O sea, yo no nací siendo concejal y mucho menos presidente del Consejo Deliberante. Tuve la suerte de representar a los vecinos y el 10, el 11 de diciembre me encontrará militando en peronismo militante. Bueno, se vienen 6 meses duros. Digo, eso lo dicen todos los economistas. Por lo menos 6 meses muy duros. ¿Qué rol va a jugar esta cuestión de la militancia? Digo, para contener las demandas sociales que... A ver, nosotros lo comentamos varias veces, inclusive lo hemos hablado con Pablo Zuna. A diferencia de otros momentos, uno cuando va a los barrios, hay hambre ahora. Sí, claro. Y esto tiene que ver con el mercado interno, la economía que ha explotado. Digo, hay hambre. ¿Cómo va a trabajar la militancia para contener las demandas válidas de un pueblo, sobre todo periférico, que necesita mucha atención? Entiendo la pregunta y déjame que te diga que va a ser clave fortalecer desde la militancia a la organización popular. Nosotros siempre orientamos a la organización popular. Entendemos que va a ser clave porque la solución mágica no va a llegar el 11 de diciembre y nosotros vamos a tener que estar ahí con los compañeros explicando. Seguimos, bueno, sosteniendo, desde el peronismo militante te hablo, pero yo después en un esquema amplio de todas las organizaciones que integran el frente de todos, los comedores barriales, los merenderos. Necesitamos que la gente se involucre aún más, que participe de la sociedad de fomento, de la cooperadora de la escuela, porque va a ser clave la organización popular. Y me parece que nosotros, nuestro rol de militante después del 10 de diciembre, y te aclaro, independientemente del cargo que ocupe cualquier militante o no, va a ser fortalecer la organización popular. ¿Reconocés algún acierto en la gestión de Cuba? Poco y nada. Un alto grado de nepotismo. Se equivocó mucho. Yo, no, ninguno. Ninguno. Sí, repartí la boleta a Cristina, porque Cristina se fue como 60%. La asunción no se sabe todavía. No, no se sabe. Hay que hablar un montón de cosas. Vos calculá que... Tengo un minuto más. No se detuvo esto. Como vos bien marcabas, el 27 fue la elección. Independientemente del rol que ocupó Mauro en términos de la transición con el intendente saliente, nosotros seguimos en la militancia, con lo cual no tuvimos oportunidad de sentarnos. La prioridad es otra. La que decís vos. Los compañeros en los barrios siguen pasándola mal y ahí estamos nosotros. Quizás eso, cuando tenga datos concretos de la fecha de realización de la asunción, te voy a informar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!